GIMNASIA LATINA Bueno, hace 10 años he comenzado a hacer Gimnasia Heroica y comencé sin saber lo que realmente era Gimnasia Heroica. Porque como sabrás, Gimnasia Heroica no es una modalidad de gimnasia tan conocida como la de gimnasia artística o gimnasia rítmica. Entonces fui a probar sin saber mucho y me comenzó a gustar, comencé en academia y luego en el 2010 salí a competencias internacionales. Y ahí fue cuando me di cuenta que en verdad me encantaba el deporte y que quería llegar a ser de las mejores. ¿Qué es lo que me parece difícil? Sí, siempre me parece difícil. O sea, los entrenamientos en sí siempre son muy duros. O sea, para mí, siento que tengo que entrenar un montón para llegar a donde estoy ahorita. Siempre, o sea, pienso que yo tengo que entrenar mucho más de lo que ya entreno para poder llegar a ser mejor. O sea, siento que todavía no he alcanzado como que mi máximo punto. Entonces siempre sigo buscando mejorar y entrenar más. Y en verdad me gusta eso. O sea, me gusta ir superándome. En este modo personal, yo siento que son demasiados, pero en sí lo principal es disciplina, perseverancia, aprender a que tienes que esforzarte para conseguir las cosas, que todo lo que vale la pena cuesta trabajo. Que hay muchas veces en donde el trabajo duro supera al talento. Yo soy de las personas que cree en el trabajo duro. Que sin un entrenamiento duro no se llega a ningún lado. En Perú es muy bien, en verdad. Yo siento que cada vez la gente la va conociendo más. También porque nuestro nivel va mejorando. En el último sudamericano hemos ganado 14 medallas, me parece. Y eso es un gran avance. Y también que medios, televisivos y los periódicos cada vez lo están dando a conocer más. Nos dan un espacio contando sobre nosotros. O sea, a mí también cuando me llamo para la televisión trato de explicar lo que es la diferencia de las gimnasias para que en sí la gente sepa. Y también, bueno, con Jumping Jack es lo mejor porque da la posibilidad de que las niñas, por todo Lima, puedan ingresar a una academia, practicar el deporte, iniciarse y saber lo que es gimnasia. Bueno, lo que he escuchado es que en sí es una modalidad de gimnasia nueva a comparación de las demás modalidades de gimnasia, que ya son olímpicas, que ya hay tres. Artística, rítmica y trampolín. Bien. Y heroica todavía no lo es, ojalá sea, por favor, pero no lleva, creo que a la cantidad de países que lo practican. Y en sí yo creo que en verdad es una modalidad de gimnasia que no es tan conocida. O sea, si tú vas por la calle y le preguntas a alguien qué gimnasia heroica, te van a decir la de los mortales o la de las cintas. Nadie sabe como que explicarte lo que es, ni siquiera probablemente lo hayan visto alguna vez. Entonces es fácil, con más difusión, se podría llegar a ver. Sí, bueno, a nivel de Latinoamérica, Argentina y Brasil tienen gimnastas muy buenas. En Argentina, por ejemplo, Dayana Nancer, que seguro la conocerán, con ella he competido. Y en Brasil también, con Tamires. Y en verdad, o sea, nosotras tres somos muy amigas. O sea, sí hay rivalidad a veces en cuando los campeonatos, pero nos queremos mucho y las considero como mis mejores amigas. Y obviamente el nivel de Europa es muy bueno. Y ir a esos campeonatos como las Copas del Mundo y los mundiales, en verdad te hacen como que codearte con las mejores y ver hasta qué punto puedes ir llegando tú misma y motivándote también, viendo a las demás. Claro, Tamires es un año menor que yo. Ella ha sido finalista en un mundial cuando, en la categoría de 15, 17 años. Y bueno, Day ha sido finalista de mundiales y también siempre campeona de Panamericanos y Sudamericanos. Y a Dayana, en verdad, yo la admiro un montón. La tengo como una ídola a seguir. He aprendido un montón de ella. Me encanta su expresividad y la fuerza que le mete a las rutinas. Bueno, yo siento que los logros de un gimnasta siempre van acompañados de la mano de su entrenador o su entrenadora. Es muy importante, o sea, para mí es muy importante que mi entrenadora me acompañe en cada paso, en cada proceso que esté ahí pendiente de mí, ayudándome a yo sentirme con el apoyo de alguien que me está empujando cada vez a ser mejor. Entonces, en sí, o sea, lo que yo he conseguido ahora es gracias a ella. Probablemente la mayoría de las cosas que he logrado ha sido gracias a ella, no solamente mías. Es algo compartido. Entonces, obviamente que las personas tienen que darse cuenta de eso, de los entrenadores, que en verdad son los que sacan a las gimnastas adelante. Y son, para mí, lo más importante del deporte, porque sin ellos no seríamos nada. Bueno, mi consejo es que nunca se rindan, que van a haber momentos demasiado difíciles, porque, como te dije antes, lo que vale la pena conseguir siempre va a costar mucho trabajo. Entonces, siempre hay que esforzarse, tratar de dar el 100%. Sé que es difícil, pero hay que tratar de dar el 100% siempre y tú mismo tratar de ir superando. No tienes que querer lo suficiente como para poder lograrlo. Si pasa en tu cabeza, puede pasar en el mundo real. Increíble. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. 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 Gracias.